Música Representar la bondad del rostro es quizá lo más difícil de expresar sobre madera, pero para el artesano Albino Jiménez, hacer los Cristos vivos que usó el Papa Francisco durante la misa que celebró en Ecatepec, fue una inspiración. Cuando me avisan que si me animaba a hacer los Cristos para la misa del Papa, pues no lo pensé dos veces, inmediatamente dije sí, esas oportunidades no se le llegan a cualquier persona, entonces yo fui el privilegiado y le doy gracias a quien se fijó en mí, porque ahora sí que yo no fui a buscar el trabajo, sino que me vinieron a invitar. Albino Jiménez es originario de Timilpan, Estado de México, pero actualmente radica en Ecatepec, con el objetivo de promover su arte y contar con un mercado más amplio debido a su cercanía con la Ciudad de México. Su especialidad es tallar artículos religiosos en madera, de los cuales destacan Cristos de hasta dos metros de altura, Vírgenes de Guadalupe, Niños Dios, Santos como San Martín Caballero, San Miguel Arcángel, entre otros. El artesano acondicionó su taller en la azotea de su vivienda, desde ahí se puede apreciar la terminal del Mexicable, el cual considera está cambiando la imagen de su colonia, espera que cuando abra sus puertas, este transporte masivo sea el acceso para que más clientes puedan acudir a su hogar.